Costa Rica, república localizada en el sur de América Central. La superficie de Costa Rica es de 51.060 kilómetros cuadrados. La capital del país es San José. Costa Rica es caracterizada por sus bellezas naturales y conservación de su territorio y medio ambiente. Costa Rica, socio fundador del BCIE, institución financiera multilateral, fundada en 1960 con el objeto de promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de sus países fundadores. El BCIE ha sido un gran contribuyente hacia los proyectos de Costa Rica. Tenemos cerca de 500 operaciones que hemos realizado durante todos estos 51 años y en ese periodo de tiempo cerca de 4.500 millones de dólares se han desembolsado en el país. Interesante incluso destacar cómo se ha acelerado el proceso, pues en los últimos dos años ya nos estamos acercando a la suma de mil millones. ¿Qué ha buscado con esto el BCIE? El BCIE ha tratado de mejorar las condiciones de empleo, aumentar ese empleo, ayudar al desarrollo del país y también a la reducción de la pobreza. Congruente con su estrategia de desarrollo para Costa Rica, el banco aprobó nuevos préstamos para fortalecer el desarrollo social, la competitividad y la integración regional a través de proyectos en los sectores de agua potable y saneamiento, infraestructura vial, generación de energía a través de fuentes renovables y el fortalecimiento en la infraestructura de las telecomunicaciones. Nos encontramos en la provincia de Guanacaste, al norte de Costa Rica, en las faldas del volcán El Rincón de la Vieja, el cual sirve de fuente para generar energía mediante el proyecto geotérmico Las Pailas. A través del financiamiento otorgado por el BCIE, se construyó la planta geotérmica Las Pailas, con una capacidad instalada de 35 megavatios que utiliza el vapor del volcán que es sustraído por medio de pozos geotérmicos para la generación de energía eléctrica, que es distribuida al Sistema Eléctrico Nacional. Las Pailas cumple un papel fundamental en el suministro de electricidad en el país. Su operación a través del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, permite el acceso a energía limpia, a bajo costo y disponible durante todos los días del año, beneficiando a más de 92.000 familias costarricenses. Pero sobre todo, impulsando el desarrollo del país, dándole la oportunidad a los costarricenses de contar con una electricidad a base de fuentes renovables, porque si uno ve la matriz energética, también ve un importante e interesante componente en lo que es generación eólica, también hay un componente interesante en lo que es generación por medio del bagazo en los ingenios. Así es que la matriz se ha venido balanceando de tal forma que podamos salir adelante con la mayor cantidad de generación limpia. A 72 kilómetros de San José, a la sombra de la cordillera de Talamanca, se encuentra ubicado otro proyecto de generación de energía con fuentes renovables, planta hidroeléctrica PIRRIS, que ha sido impulsado mediante el apoyo financiero otorgado por el BCIE. El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de una central de generación de energía eléctrica de 128 megawatts de potencia instalada, que aprovecha las aguas de la cuenca del río PIRRIS, en las cercanías de las ciudades de San Marcos de Terrasú, San Pablo de León Cortés y Santa María de Dota. Lo que se quiere es usar como reservorio para producir energía en la época seca. Digamos que de las cosas más importantes que tenemos acá es que dentro del plan de gestión ambiental se tuvo que trabajar con mitigación y compensación. ¿Esto qué es? Que a la par de toda la parte constructiva, siendo un proyecto hidroeléctrico, que ahora es centro de producción, también tuvimos que trabajar muy de la mano con las comunidades. Esta cuenca tiene aproximadamente 70 comunidades, de ellas 27 están dentro del área de impacto directo, tanto a nivel institucional como a nivel comunal, con asociaciones de desarrollo, con las iglesias. ¿Qué cosas hicimos? Colaboramos junto con otras instituciones y la comunidad en la construcción de salones comunales, de VICE, de escuelas, colegios, clínicas, en fin, también caminos. El ICE no hizo aquí ni un solo camino nuevo, todos fueron caminos que ya existían y lo que se hizo fue acondicionarlos. El ICE, además de ser los responsables de la matriz energética, son también pioneros en las telecomunicaciones. Con la apertura del mercado de telefonía celular, el ICE ha procurado mantenerse a la vanguardia de las telecomunicaciones, con lo cual, mediante un financiamiento otorgado por el BCIE, el ICE invirtió en la adquisición de equipo e infraestructura para brindar a sus usuarios la red de telefonía celular de tercera generación, que permite mayor velocidad de transmisión de datos y servicios avanzados como videotelefonía. Sí, sin duda, el ICE se constituye en Costa Rica el motor de desarrollo, así es como se califica. Y por lo tanto, la planificación que ha venido desarrollando la institución desde que fue creada, en el cual también ha existido un plan de expansión de las telecomunicaciones a largo plazo, prueba de ello ha sido ahora la apertura de las telecomunicaciones, en las cuales el ICE se constituye un operador más y han venido dos empresas a competir. El resultado hasta ahora ha sido que el mercado se ha sostenido bastante en lo que ha sido el tema del ICE, y con esas metas y con esos planes y con el acompañamiento de entes financieros como el BCIE, estoy seguro que lo vamos a lograr. Contar con agua potable y los debidos sistemas de distribución de la misma, garantizando a los costarricenses un agua 100% potable. Existen 43 sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país. Básicamente la población costarricense anda por los 4.400.000 habitantes y este programa tiene un beneficio directo sobre 2.250.000 habitantes. Estamos hablando de más de un 50% de la población se está viendo beneficiada mediante la construcción de estos 43 sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país. Esta es la planta potabilizadora Tres Ríos, una de las principales plantas potabilizadoras del país al abastecer el área metropolitana de San José y que fue mejorada con los fondos otorgados por el BCIE para favorecer a una población aproximada de 600.000 habitantes de la capital costarricense. Y hoy día con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica se logró hacer unas mejoras hidráulicas que eran necesarias para abastecer una población del gran área metropolitana de 600.000 habitantes. El gran área metropolitana está en la parte baja donde está la ciudad de San José. Tenemos cantones importantes que están en desarrollo como Escazú, Curridabad, Guadalupe, Tres Ríos y que las mejoras nos van a permitir que se desarrolle comercialmente y económicamente esa zona. Con el propósito de mantener un servicio de calidad, continuidad y cantidad, la optimización de la planta es constante. La responsabilidad es mantener el sistema hidráulico de la planta potabilizadora con bajos niveles de sedimentación y ofrecer una capacidad nominal de 2.500 litros por segundo. El turismo es una fortaleza en Costa Rica y las carreteras juegan un papel de suma importancia en el desarrollo de dicho sector. El BCIE, como brazo financiero de la región y de Costa Rica, en busca de impulsar sectores económicos de los países, financió el diseño y construcción de la autopista San José Caldera, con un total de 76.8 kilómetros de largo, de dos carriles de 3.65 metros de ancho. Dicha carretera dará acceso desde la capital a la zona de Punta Arenas, conectando las principales playas, contribuyendo con el desarrollo sostenible del turismo y el traslado de las importaciones y exportaciones de Puerto Caldera, ubicado en el Pacífico Central, lo que fortalece la conectividad y el comercio entre los países centroamericanos. De esta manera damos inicio a la sexta década institucional, con el firme objetivo de canalizar más de 5.000 millones de dólares a la región en el quinquenio y bajo su estrategia institucional 2010-2014, con el enfoque de competitividad, con integración y desarrollo social, con un eje transversal de sostenibilidad ambiental, promoviendo la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado en los países fundadores. Desde 1960 hasta la fecha, el banco ha otorgado más de 16.600 millones en financiamiento en más de 2.300 operaciones en sectores fundamentales para el desarrollo de una región. Es así que a la fecha, el banco ya cuenta con un total de 13 socios. Sin embargo, nuestro compromiso es seguir creciendo como brazo financiero en la región. Mediante la autorización del incremento en el capital autorizado del banco, se abren nuevos horizontes y oportunidades para seguir contribuyendo al desarrollo de Centroamérica. A más de medio siglo de existencia, el BCIE mira con optimismo hacia el futuro el Istmo Centroamericano, el cual posee un gran potencial, una ubicación geográfica privilegiada y con absoluta certeza se afirma que la integración centroamericana cuenta con un banco de desarrollo propio, el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¡Suscríbete al 살�kt! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.